La Florida se queda sin trabajadores del campo y sin trabajadores de la construcción tras la aprobación de la ley inmigratoria que llegará en apenas tres días. El primero de julio vamos a estar viendo la ley más dura contra los inmigrantes en los Estados Unidos. Pero, ¿por qué razón la inmigración en la Florida ha caído tanto en las últimas semanas? Esta caída en la inmigración en Florida es por la huida de todos los inmigrantes hacia otros estados, ya que a partir del primero de julio podríamos ver persecuciones antimigratoria, donde incluso la policía estatal tiene el derecho de detenerte, preguntarte por tu estatus migratorio y si no posees un seguro social y una licencia de conducir válida en el estado de la Florida, podrían detenerte, darte una multa y deportarte. ¿En qué afectará la baja migración que tiene la Florida en su economía? Una economía sin inmigrante en los Estados Unidos no puede funcionar, ya que este país es muy diferente a la mayoría de países europeos. Los Estados Unidos nació como una nación de inmigrantes y usted no puede pretender que porque ganó la gobernación y se llame rondizantes, usted puede echar a patadas a los inmigrantes y que esto no le traiga consecuencia. La principal consecuencia que va a sufrir la Florida tras la huida de la inmigración es la economía. Un estado que estaba creciendo más que todos los estados de los Estados Unidos hoy en día podría ver su economía caer e incluso contraerse como ha pasado en estado como Detroit. Para poder contrarrestar esto, en algún momento la camada republicana liderada por el gobernador Ron DeSantis les dijeron a los inmigrantes indocumentados que regresaran y a los que están aún actualmente trabajando que no se fueran. Pero todos sabemos que el día primero de julio va a haber un boicot en la economía de la Florida que puede afectar muchísimo el movimiento económico y que es lo que están pidiendo la mayoría de los inmigrantes indocumentados en este momento. Un estatus legal, la inmigración debería ser legal y se está pidiendo un estatus, licencia de conducir, permiso de trabajo y una pronta legalización donde podamos conseguir la residencia permanente y un camino a la ciudadanía. Los inmigrantes que ya se han ido y los que se van a sumar al boicot que viene para la economía de la Florida no van a regresar a sus trabajos hasta que toda la inmigración tenga su estatus legal, principalmente como se hizo con algunos ciudadanos de Centroamérica que se le dio y se le brindó la oportunidad de tener 18 meses extra con su TPS. Ahora, toda la inmigración que venga a la Florida debería estar legal para poder trabajar en los campos agrícolas y para poder trabajar en la construcción, que es un buen punto de vista en el cual todos los activistas latinos estamos de acuerdo. La inmigración de la Florida tiene que ser legal, pero la que se encuentra en la Florida tiene que ser legalizada. Y si usted es un inmigrante de la Florida, si usted va a apoyar este boicot no yendo ni participando a su trabajo para que lo convenzan de que usted regrese a ese trabajo, usted debe exigir. Número uno, debemos tener un estatus legal donde no corramos peligro de deportación y debemos exigir mejores salarios. Los inmigrantes y en su mayoría los latinos son los que devengan los salarios más bajos en los Estados Unidos. Los chinos y árabes cobran hasta el triple de lo que cobra un inmigrante latinoamericano por hacer los trabajos que nadie más quiera hacer. Y pensamos que es justo que si nos piden que regresemos a la Florida, si le piden a toda la inmigración que ya se fue del estado regresar, pedir y ser exigente. Número uno, legalización, un estatus legal y número dos, mejores salarios para que podamos tener una mejor calidad de vida y mejor y mayor poder adquisitivo. Entonces, cuando la ley anti inmigrante entre en vigencia en unos tres días, el primero de julio, cuando se haga este boicot y el mismo gobernador Ron Di Santis, que se dice que está tratando de anular la ley para que no afecte la economía ni se vea lastimado en sus aspiraciones políticas, podría ser que la ley anti inmigratoria, aunque siga aprobada por el Senado, podría no aplicarse de la forma tan dura como se pensó hasta el momento, que la gente que tenga licencia de otros estados, si no tiene un seguro social, no puede manejar ni ingresar por las fronteras hasta la Florida, porque usted será considerado como una inmigración irregular y te podrían detener y deportarte, a la vez que no podrías llevar en tu vehículo más de una persona indocumentada menor de 16 años, y eso te puede llevar a tener una multa de hasta 15 mil dólares y 15 años de prisión, y si son mayores de edad, podrías ir 5 años a la prisión y 5 mil dólares de multa, la mayoría de los hospitales tendrían que recopilar información de los migrantes, las empresas agrícolas que contratan a cientos de miles de personas en las zafras de las cosechas de sus productos, y las compañías de construcción verían una caída estrepitosa en sus negocios que podría quebrar su economía, por eso pensamos que si el gobernador echa para atrás la ley y le pide nuevamente a los inmigrantes que regresen, si se reúnen los líderes religiosos con los líderes republicanos del Senado en la Florida, debemos ser exigentes, no es simplemente regresen y no se van a deportar, ahora nosotros debemos empantalonarnos, y como ahora tenemos apoyo de los medios y canales ya medianamente grande como este, que ya somos 100 mil personas, felicidades a todos ustedes, porque este canal es de ustedes, y este medio tiene muchísimo poder, y hemos llegado a los oídos de Univision y de CNN, quienes nos han invitado a participar en algunos eventos patrocinados por ello, pero aún eso está en discusión, ya que el canal Autos Baratos no está muy contento con esta gente, porque nos han dejado solo cubriendo la noticia de lo que está pasando en la Florida, y más parece que están de parte del gobernador Ron DeSantis, o también podría ser que están esperando una gran noticia de deportaciones de inmigrantes, para ellos aprovecharse de la ola y del ruido, nosotros aquí no estamos buscando eso, lo que estamos buscando es que ni un solo miembro de la comunidad latinoamericana, sea afectado por la ley anti-inmigratoria SB 1718 aprobada en Florida por el gobernador Ron DeSantis y la camada republicana, porque las familias latinoamericanas para nosotros todas cuentan igual, por eso te decimos que te suscriba al canal, que active la campanita para que jamás te pierda una notificación cuando subamos videos actualizados de lo que está pasando en Florida con esa ley anti-inmigrante, de lo que pasa en Arizona, en California, Texas y otros estados, ojo, que se pueden estar sumando a las leyes anti-inmigratoria de Florida si esta tiene éxito, para así asustar a la comunidad y que estos se vayan por su propia cuenta, y también podría venir para Texas, que es un estado fronterizo en la frontera sur con México, para así obligar a todos los migrantes que llegan a pedir asilo, tener que regresarse hacia sus países y que así no le cueste al gobierno federal. Vimos una familia salvadoreña de más de seis miembros tener que abandonar el estado de la Florida donde habían vivido por más de 15 años, allí habían nacido sus niños, y no pueden regresarse al Salvador en este momento porque no están preparados para irse. Lo que sí tuvieron que hacer fue irse hacia otro estado, mientras que el gobernador Ron DeSantis en su último discurso en el estado de Texas dijo que se van a llevar más oficiales a la frontera con México, y repitió lo que dijo el expresidente Donald Trump, que los niños que nazcan en los Estados Unidos, si él llega a ser presidente, no heredarán la ciudadanía estadounidense, sino más bien la de sus padres inmigrantes indocumentados, algo que no es para nada justo. Así que la inmigración en la Florida ha caído muchísimo arrastrando consigo la economía, porque la economía sin inmigrantes no funciona por lo menos en los Estados Unidos ni en ningún país de Norteamérica. Exijamos estatus legal, además, que si la ley anti-inmigrante entra y empiezan a deportar a las personas, nosotros seremos un refugio para todos ustedes. Por esa razón, suscríbete, dale like, activa la campanita y lo mejor de todo, comparte este video en las redes sociales como Facebook y WhatsApp para que la mayoría de gente se entere de lo que está pasando en la Florida y de lo que vamos a hacer nosotros el día primero de julio con un boicot que paralizará toda la economía de la Florida. Para todos, un gran abrazo. No se olviden que los queremos. Latinos Unidos jamás serán vencidos. Y felicidades a todos ustedes que ya son más de 100 mil. Para todos, un gran abrazo.